Lo han logrado atrapar, lo han logrado atrapar tío, lo han atrapado, escuchar sus gritos, escuchar sus gritos, está dentro de la jaula tío, está dentro de la jaula Escuchar, escuchar, escuchar Lo han vuelto a poner otra jaula tío, esta vez lo han conseguido atrapar, está dentro, está dentro ¿Cómo pueden tener tan mala leche la gente tío? Han logrado capturar al duende, Dios, ahora hay que tener mucho cuidado chavales porque le voy a abrir la puerta pero ahora posiblemente me ataque porque me va a ver seguramente como una amenaza Ha caído en la trampa chavales, o sea que estos seres pueden caer en trampa fácilmente No se pueden desmaterializar como yo pensaba Dios tío Tranquilo, pequeño ser elemental Estate tranquilo que te voy a liberar Pero no me vayas a morder por favor, solamente te voy a abrir la puerta para que salgas Me tendría que haber traído, joder, guantes tío Pero claro, yo que iba a saber que le iban a poner hoy otras jaulas Y ha sido por venir antes, eh Por lo visto esto se la están poniendo todos los días Porque hoy me he levantado antes He venido prácticamente al amanecer Y fijarse lo que me he encontrado tío Vamos a liberarlo para que no sufra más ahí dentro Porque a saberla de tiempo que seguramente se ha pegado toda la noche ahí dentro Hay que tener mucho cuidado chavales porque está muy nervioso El duende está muy nervioso tío Es que sé que me va a morder tío, te lo juro, lo sé Vamos a hacer una cosa, a ver si el infrarrojo Lo puede detectar a través de la jaula Para saber exactamente dónde está Vamos a sacar la aplicación Vamos a ver exactamente ¿Por qué marca esto fuera tío? Creo que el metal de la jaula parece ser que hace interferencia o algo, no sé Es raro tío Es como si a través de los barrotes no distinguiera la aplicación Tal vez se puede confundir Mira, ha pitado, o sea que sí que está dentro Mira, otra vez ha pitado Está dentro, pero parece ser que los barrotes hacen como una especie de interferencia Vamos a liberar los chavales No lo voy a hacer ya más de sufrir Hemos tenido suerte de que he venido yo Porque si llega a venir el que ha puesto la jaula Se lleva al duende y seguramente, tarde o temprano Se tendría que hacer visible a los ojos humanos O sea que el que le ha puesto la jaula se hubiera hecho famoso por la cara Vamos a ver Tranquilo, tranquilo, tranquilo Solo voy a sacarte Vamos a abrirle la puerta, pero hacia allá Para que no venga hacia mí Hacia allá, por ejemplo Pequeño será elemental, de verdad No me vayas a morder No me vayas a morder Solo te voy a abrir la puerta Ya puede salir Ya puede salir Vale, parece ser Yo creo que ya habrá salido Ya ha dejado de chillar Ahora estará confuso De haber estado ahí encerrado toda la noche Guau, tío Cómo puede haber gente Que quiera capturar a estos seres Estos seres donde mejor están es en libertad No encarcelados Es como si os cogieran a vosotros Y os metieran dentro de una jaula igual La manzana la vamos a sacar Que por cierto Por la puerta ni cabe Esto va a ver que Se lo voy a dejar aquí A los duendes La manzana Joder ¿La han cogido? La manzana Ha seguido rodando, tío Hacia adentro Y estas jaulas Ya os digo Que yo tengo una exactamente igual Que esta Además en azul De otra que pusieron O sea Que la gente las compra Y estas Estas seguramente Valen baratas No son de las caras O que son pequeñitas Así que Otra jaula que me voy a llevar Porque La gente no aprende, tío Es que ya por fuerza Lo quieren capturar Ya saben La ubicación del sitio No sé cuántas personas serán Chavales Que conocen la ubicación Ahora he escuchado al duende, tío Seguramente ha olido la manzana Y estará hambriento Se ha escuchado el gruñido, tío Podéis comeros la manzana Podéis comerosla tranquilos Que quiero poner esto Que con una mano es complicado Ya bueno Después la pondré Vamos a apartar esto de aquí Para que no se crean Que yo también los quiero capturar Seres elementales No sé quién de vosotros Ha caído en la trampa Pero de verdad Cuando veáis ese tipo de jaulas No entréis No entréis Esos son trampas Yo sé que tenéis mucha hambre Que os encantan las manzanas Pero si veis una manzana Dentro de De esa jaula No entréis Porque os quieren capturar Os quieren encerrar Para siempre Yo sé que Que podéis estar mucho tiempo Invisibles a los ojos humanos Pero yo sé que tarde o temprano Os tendréis que Que hacer visibles Porque yo entiendo Que ese sistema de invisibilidad A la larga estresa Porque es como una especie De protección Que tienen ellos Los duendes Yo creo que el estado normal De ellos En realidad es El El Visible a los ojos humanos Lo que pasa que Como de vez en cuando Ven a algún humano Pues Ellos por protección Y precaución Están Se mantienen invisibles Y la verdad chavales Es que es todo una pena O sea Ya habéis visto Cómo ha estado sufriendo Ese duende A saber La de horas Que lleva ahí dentro Seguramente Ya os digo Toda la noche Porque las trampas Se las están poniendo Por la noche Y Si me encuentro Con la persona Que le está poniendo Las jaulas Pues Voy a hablar con él Y le voy a decir Que Que no haga más eso Porque los duendes Son como los animales Tienen derecho A A ser libres Y Nadie tiene por qué Encerrarlos De verdad chavales Que cada vez que vengo Me encuentro una sorpresa Y seguramente Hayan sido los mismos Que les han robado Los muebles Los que le han puesto aquí La jaula Seguro Vamos Me ha puesto lo que queráis Con vosotros Que son los mismos Son los mismos Tío Porque ya han dado Con la ubicación Y ya es un peligro Ya Alguna que otra vez Me he encontrado También en esta casa Estrazada Le han tirado El techo Y todo Vamos Que es Quieren destruir A los duendes Por la cara Sin haberles hecho nada Porque ya ves tú Los duendes No hacen nada Si que es cierto Que si Intentas Perseguirlos Y eso Te atacan con púas Pero Es normal Solamente Se están defendiendo Y chavales Podríamos hacer Incluso Una asociación Para defender Los derechos De De los duendes O tal vez No sé Poner Carteles por el bosque Para quien Entre por aquí Que respete A los duendes Y eso Y eso Chavales Que de verdad Que me dan mucha pena Estos seres Yo solamente Vengo aquí A traerles agua Y comida Y me encuentro Aunque muchas veces Les trozan Les roban Intentan capturarlos Y eso Que estoy intentando Crear conciencia Para defender A los duendes Pero La gente No entiende Y la verdad Que hoy el día Está espectacular O sea Es por la mañana Temprano Hace un día Que dentro de nada Va a hacer un calor Impresionante Y bueno Chavales La jaula esa Pues me la llevaré Y nada Chavales Espero que el video De hoy os haya gustado Espero que os haya Vente con un buen like Y nos vemos en el siguiente video